Hola, bienvenidos a todos a un momento por favor, vamos a probar, estoy con los micro nuevos, entonces vamos a ir al fifa y vamos a coger los sobres, el sobre de castarpo, bueno, y el de Catar ya está quitado, Ecuador, la aparición, y vamos a ver los siguientes, como nos va, irán, irán, que tal irán, que tal irán, que tal, ya tenemos, tenemos bastantes, Tamaric lo tenemos ya, tenemos ya Tamaric, de todas maneras, pero, bueno. Y esto se aparece en los objetivos, Alemania, Müller, y después de Müller vamos a ver qué nos toca, en Béxica y Suiza, si hubo un custodio podría ser, bueno, de Béxica fueron todos que no tenían, ni Suiza, pues nada, son, son cositas que, no hay muchos que queramos, ya los tenemos para cuando nos tengan sobres especiales, y con los sobres especiales, pues al temor no lo pueden, hola, 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 oh, hola, 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 bueno, estos han sido los sobres, espero les hayan gustado, perdón por lo del audio, pero lo estábamos configurando, porque estos no son errores nuevos, y nada, hasta el siguiente vídeo.